Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar del episodio 7 de El Señor de los Anillos, The Rings of Power. Pero para reventar este episodio, déjame saludar a mi amigo y compañero, Rodrigo. ¿Qué onda, Rorro? ¿Cómo estás? Todo bien, todos, todo bien. Entonces, Mike, encantado de estar nuevamente, ahora sí, en Comicram. Nuestra segunda casa, porque a Maya me corrió. Pero no, me encantaba de la vida estar de vuelta por acá. Ahora, pues sí, sin mucho que platicar, porque fue un episodio bastante aburrido, muy simple. Pero el café está con madre. Ya hice mi precompra de Spawn x Batman, aunque Adrián diga que es Batman x Spawn. A mí me vale verga. Yo prefiero Spawn. En mi corazón es Spawn x Batman. Entonces, no, pues sí, encantado de la vida estar nuevamente por acá. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien, muy chido, muy contento, porque hemos tenido, bueno, vamos a tener bastante contenido, Raza. Entre ellos, precisamente hablando de cómics, traemos un podcast hablando de cómics. Yo creo que sale para el sábado, aunque no sé cuándo ustedes vayan a estar viendo este podcast. Pero según nuestro calendario. En el futuro de nuestra línea tiempo. Ajá. Es en el futuro. Ajá. De hecho, tenemos un crossover en ese podcast. Este, bastante bueno. ¿Sí? Sí, producción y producción. Diré que sí, porque no me acuerdo. El multiverso de mi clan media, donde las dos casas se reúnen, los dos hosts. Ah, sí. Sí, ya me acuerde. Este, eso tenemos, fuimos a un evento que se llamaba el Collectors Market. Fuimos este domingo pasado, que también por esta semana yo creo lo vamos a subir. Eh, bastante chido ese evento también. No fui yo, fue Patricia. ¿Eh? It wasn't me, it was Patricia. Este, no, estuvo muy bueno y tuvimos que ir a unas entrevistitas. Estuvo entretenido. Ajá. Y también tenemos unos probables eventos en Puerta, entonces, entonces venimos bastante cargaditos de, dejarle este mes de octubre, va a estar bastante, bastante chido. Eh, y, pues, eso, ¿no? En cuanto a, eh... A novedades. Sí, a novedades y anuncios. Me parece que sí, nadie se ha muerto. En cargón, no sé qué. Nadie se ha muerto, creo que, no, pues no. La guerra sigue. Sí, no, como dirían los cadetes, aquí no hay novedad. Aquí todo chido. Eh, muy bien, pues, a la chincha, a la chincha de lo que te cruje. Es el episodio 7 y... Penúltimo episodio. Penúltimo episodio, antes del último. Sí, ya nada más, ya nada más que el último. Y lo que me temía, de hecho, venimos platicando en el carro un poquito de eso. Un poco, me quedé dormido. Es que ahora estuvo el tráfico bien caro. Fue largo. Este, sí, que se acostumbra mucho de que tienes un antepenúltimo episodio, generalmente, en las series. Es de que bastante bueno. Después es como que, para que te tranquilices. Y luego el episodio final de la temporada, ya con su cliffhanger o su plot twist. Con su cliffhanger plot twist. Ajá. Te meten los dos. Uf. Eh... BP. Sí. Eh... Entonces, este episodio fue así, realmente... Se sintió muy relleno. Lo cual pienso que no había haber sido... Es el tercero, cabrón. Es el tercer episodio de relleno, güey. De relleno, güey. El 3, el 4 y el 7 de relleno, de 8, güey. Ajá, sin contar el 1 y el 2 que fueron prácticamente de presentación de personajes, güey. Ajá, y eso nada más lo salvas por eso, güey. Pero, pues sí, eso no mames. Está bien que tengas un chingazo de dinero para hacer 50 temporadas. Pero no te voy a solapar. Sí, no, güey. Este episodio se estuvo muy, muy flojo. Volvemos de... Te iba a decir Disney, pero es... O sea, si de por sí no hemos hablado de Andor porque no ha pasado nada. Eh... Ah, fíjate. Era eso también le... Este... Preguntarle a ustedes, raza, si quieren que hablemos de... Platiquemos de Andor. Eh... La verdad es una... Hasta el momento, por ejemplo, a Rodrigo le ha parecido muy aburrida. A mí me ha parecido una serie ok. Nada más. Y eso que tú eres Star Wars, mamá lín, güey. Y yo soy súper fan de Star Wars, o sea. Sí, eres... Fandom. Tú eres del fandom de Star Wars. Yo sí soy del fandom de Star Wars. Yo las veo y... Sí. No sé cosas. Yo nada más las veo. Y las ve así ya. Sí, no. Yo sí me considero un fan de Star Wars. Eh... Algo que me inculcó mi papá de chiquito. Me llevaba a ver las películas, este... Al cine y todo el rollo. Eh... A mí nada más me pegaban. En el carco. Ah, saludos a mi jefe que de repente sí me ve. Ching. Saludos a un papá. Si ves esto... Saludos papá de Rolro. No me pegues. Eh... Sí, ese te digo... No, soy totalmente su amigo. A veces lo acompaño porque ya me dio miedo, güey. Nada, te da miedo. Pero sí es Super X. Súper, 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 súper X la serie de Andor. Ajá. O sea, sin sentido. Ya van cinco episodios para cuando platic... Podríamos platicar ya de ellas. Serían seis episodios. Son creo que doce o quince episodios. Mmm... Doce episodios de... Y van a ser dos temporadas, güey. O sea, van a ser veinticuatro episodios. ¿De qué, cabrón? Entonces, si quieren, podríamos platicar de estos seis episodios y después los otros seis. O sea, dos podcasts. Sí les interesa. Si lo están viendo. Porque... Si están igual que yo. Irse episodio por episodio... Al chino no. No creo que salga chido, güey. No, serían cinco minutos de anuncios. Cinco minutos de episodio y cinco minutos de closing porque no hay nada, güey. Sí, la verdad, porque... Ni... Hay algunos personajes, sí, conocidos de... Aparte de Andor. Aparte de Andor. Tres. Realmente hay uno importante hasta ahorita, güey. Entonces... Pues sí. Si les interesa, si lo están viendo, si quieren que platiquemos o... Si de plano quieren que la reventemos, ahí se mira más que dispuesto. Sí. Pero serían dos cosas diferentes. Digan con qué modo vengo porque si quieren que hable bien, pues... Necesito poner atención. No, no, pues estilo mi clan revienta, güey. Lo que te apetezca, güey. Pero si quieren que la reventemos, digo, si les ponen... Si les llama la atención, te va a mí realmente... No, yo la estoy viendo porque es del universo de Star Wars. O sea, y ya, o sea... Sí me parece técnicamente mejor que Obi-Wan. Todo está mejor que Obi-Wan. Pero... A nivel de historia es bastante flojo. Pero bueno, no es su episodio. No es su episodio. Y probablemente no sea su podcast jamás. Sí, jamás. Pero bueno, pues ya de lleno en Lord of the Rings. The Rings of Power. El... El episodio 7 que se llamaba El Prestas, El Ojo. El Prestas de Miedo. Este... Sí, ya hay un episodio, como ya dijimos, de relleno. No pasó nada. No hay acción. Es que... Pasaron como dos, tres cosas puntuales. Bueno, sí, güey. Fue un, dos, tres cosas. Yo tengo una nueva teoría sobre el hombre meteorito. Se me acaba de ocurrir. El extraño, ¿sabes? El extraño. Yo pienso que según lo que ya vimos ahorita... O sea, hasta lo que hemos visto ahorita. De que las luciérnagas, él con la naturaleza y todo el pedo. Puede ser Radagast. Acuérdate que Radagast es el mago... Pero es el mago... De la naturaleza. De la naturaleza. Ahora que vimos, este... Que trató de reparar, güey. Un árbol y si dio... Un retoñito. Un retoñito. Me parece que a lo mejor... Podría ser... Este... Yo digo que es Sauron. El retoñito que salió de la naturaleza, Sauron, güey. Este... No, pues... Podría ser Radagast. Pero no sé si alguien leyó los apéndices. Que nos diga si... Si lo mencionan. Porque hay que recordar que... A ver, güey. Te estás contradiciendo, güey. Porque siempre dices... Dices... La pura serie, güey. Por eso, güey. La serie está basada en esos dos apéndices. En el apéndice A y B. Y nada más. Entonces, si viene ahí... Podría ser. Pero estás inventando un bargo de relleno, güey. Sí, por eso. Pero si viene... Pero acuérdate que no pueden mencionar lo que no está ahí. O sea, no tienen derechos para mencionar lo que no está ahí. Ellos tienen derecho a mencionar lo que hay en el Señor de los Anillos. ¿En las películas? En los tres libros. ¿Según yo no? Yo tengo entendido. Según yo, nada más en dos partes ahí que vienen específicas. Apéndice A y B. No. Según yo, si es de los tres libros del Señor de los Anillos... Eh... Si no, este... Ahí pongan quién tiene la razón. Si yo, con nada más apéndice A y B, de algún libro en particular. Voy a decir Mike, con los tres libros. Pero... A huevo siempre gano yo. Ni de pedo, güey. En esta parte yo tengo a Barney de respaldo. Y yo tengo a... ¿Acuarela? Sí, Aquaman. ¿Acuarela? Aquaman, pero el Aquaman de las caricaturas. Sí, el Machín. El que no está sabroso. Pues depende de los gustos, güey. O sea, una es pretura y el otro es... Se cae güerito, güey. Me quedo con Jason Momoa, la verdad. Sí, ya le dijimos. Si no vas a ser fiel a tus personajes, mínimo sexualízalos. Es que la galga dot. Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y hablando de... Bueno, no es por partes porque si no me pierdo más y de por sí mi mente no funciona. Nos encontramos con un Southlands en ruinas. Sí. Por alguna razón, si todos eran un pinche pueblecito de tres casas, explota un volcán y todos se pierden a la verga. No sé cómo te puedes... Esos güeyes sí que se ahogan en un vaso de agua porque explotó el volcán y pum, todos se perdieron, güey. Está Galadriel y... Es que como apunte este episodio, al igual que todos los que hemos visto de rellenos de esta serie, está lleno de incongruencias bien cabrón. Un chingo de un hechicero lo hizo, güey. Se mamaron, güey. Sí, la verdad, sí. Está Galadriel y tío, por un lado. Está momentáneamente Isildur, Valandil, no, el... El compa. El compa priturita, según yo es otoman, pero dijimos que los otomanos son otra... Son otra banda de... Otros prituritas. Pero bueno, está el compa priturita. De otra tribu. Y la reina. Y digo temporalmente porque el hoy Isildur es... ¿Cómo le dicen? Mía, Missing in Action. Mía, Missing in Action. Exactamente. Y luego el Endil y la mayoría de los sureños y numenoreanos. Ya andan en caravana hacia el campamento base. Y mágicamente Bronwyn y el elfo Arondir, priturita. No están y... Aparecen al final. Ah, sí, al final es como... ¿Eh, quién daba, güey? Un agujero de gusano. Un agujero de gusano. Un hechicero de gusano. Espacio-tiempo. Pero sí, o sea, ahí el pedo es... Güey, eran tres casas, cabrón. ¿Cómo te pudiste perder? Eran tres casas y la taberna. Ajá. Y estaban todos en la taberna, güey. Sí, aparte. O sea, ya todos estaban en la taberna porque estaban huyendo, güey. Pero... Pues mira, yo no soy guionista. Yo no soy escritor. Tal vez Adrián pueda hacer mejores guiones porque este al chile no tiene ningún perro sentido. Ajá. Y también... Los orcos, güey. El... Se te darán un chingo en volver, güey. Aróndir acabó con... Como con la mitad, güey. Él solo tirando la torre, güey. Bueno, no. Como un cuarto. Un cuarto. Un cuartito. Vamos a ponerle un cuartito. Un cuartito. Porque el cuartito está en chis. Luego... El volcán, obviamente... O sea, a ver. Llegaron los Númenorianos. Acabaron con la mitad de lo que había, güey. Fácilmente. Sí, pero hay que considerar que había humanos. Los humanos infiltrados. Sí, pero... Entonces, ponle tú que entre la torre. A ver, a lo que voy es de que... Yo hubo bajas por Aróndir con la torre que tiró. Sí. Bajas por los Númenorianos. Númenorianos. Sí. Luego el volcán, güey. Acabó ya con todo, güey. Y de repente ahora hay un vergo otra vez, güey. O sea, ¿qué pedo con esos güeyes? Estoy de acuerdo que los orcos salen de la tierra, güey. Pero no mames, güey. No sé si sean como que fire resistant, güey. O algo así, güey. Pero no creo porque el sol les pica, güey. Ajá. O eran las reservas que estaban escondidas o qué pedo, güey. ¿Qué te digo? Un hechicero lo hizo, güey. No mames. ¿Qué te digo? Entonces, a ver, de aquí ya hay pedo, güey, desde el principio. Pues es que no tienen pedo. Ya hay unos que... A ver, güey. Como dices tú, ¿por qué están en el Red Keep? Ajá, sí. Nuestros Red Keep son las tres casitas. Ajá. Y se expanden, güey. O sea, como que la onda de shock del volcán. A 10 cuadras a la redonda fácilmente, güey. 100 grados a la madre, todos volaron como 100 metros. Ajá. Y se perdieron. Y los orcos que estaban también ahí, güey. Cerca. Y los prisioneros que estaban también. Porque tenían orcos prisioneros y todo el pedo, güey. No les cayó un pinche meteorito, güey. Al contrario. Ah, mira, un meteorito. Como goblins. Como gremlins, güey. Más que en lugar de que les caiga agua, les cae el meteorito. Y aparecen un bargo más, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué te digo? Pero, este, pues sí, no tiene sentido. Pero, pues ahí sí, tío. Están todos perdidos. Lo más interesante es que se nos pierde Isildur. Tratando de salvar al soldado Ryan. Ajá. Y que ahí... Y pierden al compito, güey. Era como el que los juntaba los dos, güey. Al compuñetitas. Ajá. Sí, sí, sí. No se pierde mucho. No, pero lloraron. Pues ellos, yo no. A mí me valieron. O sea, ellos, güey. Sí. Luego, la reina que... Yo nomás los estoy viendo. Ese güeyerista, la verdad. Olo, güey. Ah, este no. Perdón, güey. No era. No era. Ese no era. De 0 a 100. Este... Y luego, ahí la reina que le pasa algo. Que después vemos que se queda ciega. Primero anda queriéndole hacer al líder. De... Es como reina, güey. O sea, que hemos visto que la reina sí se rifaba, güey. Sí, sí. Este... Pero queriéndole hacer muy... Muy pegándole muy al líder de... Déjalo, está muerto. Hay que seguir. Y la chingada. Y yo, espérate, güey. No es la roca, güey. Para andar acá, güey. Pues tiene el mismo color. Bueno, no que está escalando muy fuerte este pedo, güey. Es que no hay nada. Entonces hay que ponerle... Hay que ponerle más picorro. Sí, 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 sí. Te vamos a seguir con esa línea, porque... Entonces, las perturitas se nos asaron, güey. ¿Cuál es? Como ella. Ah, no, ella estaba... Termino bien cosido. Sí, ella ya estaba así, güey. Sí. Eh, tío, ahí, pues sí... Entonces, le cae como que ceniza en los ojos. Y luego se encuentran a Elendil. Que Elendil está como que... ¿Asegurándose que...? No, Elendil. El papá de Isildur. Ah, sí. Que están nada más asegurándose que pues nadie se quede, que todos puedan caminar. Y ya se encuentra la reina. Y como que le da ahí el tinte de que, ¡Ah, chinga, esta vieja! Como que... O viene en shock porque le pasa así que una rama así que... Ah, sí, te hace más despuesillo. Y es de que, ¡Ah, chinga, esta vieja! O viene en shock o algo está mal. Hasta que la caga la reina. ¿Y que cuándo vamos a salir de la niebla? De la niebla. Y entonces de que, esto... Hace una milla que dejamos esa madre atrás. De que, ¡Ah, la verga! Estoy ciega. No lo vio venir. No, literal. Y luego... Sí, es que básicamente es la trama de los humanos. No sé, está bien... Bien... Agüitada, güey. O sea... No agüitada. Es muy aburrido. Tal vez querían darle ese enfoque, güey. Tal vez querían que fuera serio, lugubroso, que nos sintiéramos mal por ellos. Tal vez. Porque el chile a mí no me causó nada. Si esa era su intención, lo hicieron mal. Fácilmente... Y si no fue su intención, pues qué chile va a ser la intención. La intención era hacer tiempo para el último episodio, güey. Pero bien, cabrón. Este... Eh... Es que... Lo único que pasa, güey, es... ¿Esto que acabas de decir? Eh... Que Teo y Galadriel, güey, se andan escondiendo porque... No sé por qué chingados, güey, en lugar de irse... Hacia un rumbo todos que ya saben hacia dónde está el... El... Pues sí, iba para allá. Pero como que no por el mismo, sino que... Pero es que a ver, güey... Es que chingados, güey... Como que se van a decir de que... Este... ¿Por dónde se fue cada uno? ¿Por dónde se fue cada uno, cabrón? Porque... ¿Cuántos caminos puede haber hacia el lugar donde van, güey? Pues nada más el que ellos marcaron, güey. Pues y si son 3, 4 casitas, güey. O sea, son 3, 4 casitas, güey. Y hay como 10 destruidas. Y un chingo de cenizas, y un chingo de escombros, güey. Mira, las cenizas, sí. Porque pues el volcán. Sí, güey. Pero escombros... ¿Por qué va a haber tantos escombros, güey? Tal vez había... Y si me puedes decir, güey... Tal vez había casitas dentro del volcán y... No te mames, güey. Y lo dicen que yo soy el de los chistes de... Papá, güey. La droga. Ya dejan la droga, muchachos. No es bueno. Oye, y... Pues sí. Sí, güey. Nada más se trata de que... Se trata de que... Su viaje hacia el... Hacia el... El... El campamento base. Al campamento. Y luego ya llegan y no pasa nada. Se reúne Teo con su... Con su mamá y su papá postizo. Lo único es que Galadriel le da una espada, güey, a Teo. Ah, sí. Porque pues Teo quiere venganza. Sí. Y que le dice que no cargue con esa pena. Que la chingada. Vemos a Elendil que también se caga con Galadriel. De que, ah, si no le hubiera hecho... Si no hubiera rescatado a esa elfa, nada de esto hubiera pasado. Sí, pero es que... Bien, bien verga. Pero el vato primero apoyaba. Sí, vamos a la guerra. Y yo te apoyo la chingada. Pero pierdes a tu hijo. Güey, ¿como quiere tiene otro hijo, güey? O sea, no hay pedo. Hay un hijo y una hija, güey. Ah, es cierto. Hay un hijo y una hija. Entonces, güey. ¿Qué es el pedo, güey? Pero es que luego ya no le van a cortar la mano a... Si no, no puede continuar la historia, Mike. Este, pues... Pero, o sea, si... Sí, sí, sí. Si Elendil hubiera leído los pinches libros, güey, sabría que su hijo sobrevive, cabrón. Eso les pasa por no leer, muchachos. Lean. O sea, güey, sí, él debería saber que su hijo es el que le corta el dedo a Sauron, güey. Ah, ya nos estamos mamando. Es que estuvo tan infame el pinche episodio, güey. Que estamos... Ya estamos mamando bien, cabrón. Inventando. Eh... Desde ahorita les decimos... Se lo pueden brincar, güey. Sí, pues lo decimos. Pero quédense con nosotros para, pues, seguir el cotorrao y seguir el mame, güey. Para que se sigan reventando. Sí, güey. O sea, por sí se lo pueden brincar bien, cabrón. Bien, cabrón. Y después es que no pasó nada y luego ya... Pues nada, güey, se reúne. O sea, básicamente la historia de los humanos es esa de que fue el desmadrito ese, güey, del volcán. Se reúnen, el Endil se caga. Se enoja porque, pues, perdió a su hijo. Que bueno, ya sabemos nosotros que... Que debe vivir. Que debe vivir. A menos que lo cambien ahora, güey. Vamos a darle un giro a la historia y que todos crean que... El Otwis para que no tenga un perro sentido a nada. Exactamente. Y luego, pues, ya... Se quedó en que la reina se va a ir. Bueno, en generalmente se va. Regresan, regresan todos a Númenor. Regresan a Númenor. Bueno, algunos se quedó como una tropa o algo así. Sí, pues se queda como que alguien ahí de que en la base, en el punto. Y regresan a Númenor con la promesa de que van a volver a pelear elfos y Númenorianos. Oye, yo no entendí. A ver. En teoría Galadriel es una... No rebelde, güey. Pero... Bueno, sí, es como que medio rebeldilla, más bien. Pero no tiene realmente ningún poder, güey. Para ella decidir y decir... Vamos a hacer esta alianza y vamos a venir y vamos a acabar con el mal. Para empezar, ya acabaron con todos los orcos. Que supuestamente ya habían acabado con todos los orcos. Que volvían a salir los mismos, yo creo, güey. Ya ves que hubo un pedo que... Del CGI. Que estaban duplicando gente y la chingada. No vi. Ah, bueno. Supone que andaban duplicando gente. Entonces decían... Si la serie es tan cara. ¿Por qué no contrataron más extras? Y estaban duplicando gente con CGI. Más barato. Entonces, me imagino que por ahí un editor, güey. Hizo un chingo de orcos, güey. ¿Y dónde los pongo? Y los puso en el episodio a la verga, güey. O sea... Este... Pero ella no tiene ningún poder de nada, güey. O sea... Y además, fue rebel... O sea, ya iba a Valinor. Se salió, güey. O sea, brincó del barco, güey. Porque... Ah, no, güey. Ella es como Batman. Ahí en Venganz. O sea... Ajá. Este... Oye, sí. Tiene la misma actuación. La misma que tía. Sí, güey. Y ya. De hecho, no sé si viste que cuando se ponían el sol como que brillaba, güey. Ah, pero... Ah, bueno. Pero es que ella es... Sí. Ella es elfa. Sí. Es elfa. Entonces, digo, ella no tiene ningún poder de nada, güey. Y el Arandir tampoco tiene ningún poder de edición de nada, güey. Ah, pero Arandir no dice nada, güey. No. Porque sabes un lugar de temperatura, güey. Él sabe. Él sí está consciente de quién es. ¿Me viento un chiste? No. Mejor no. ¿Qué es lo más negro? ¿Qué es lo más blanco que tiene Arandir, güey? ¿A Bronwyn? Y a Galadriel. Pero a Galadriel no. No es él. Ay, güey. Ya siento la cancelación sobre mis espaldas. Pero es mi clan revienta. Nos vale madre. Este... Ah, tío. No tiene ningún poder de edición de nada, güey. Entonces, ¿por qué ella promete que los elfos...? Digo, entiendo que sí va el guión y que, pues, ella es la protagonista y todo el pedo. Pero también, ¿cuántos elfos fueron a ayudar, güey? ¿O por qué no mandaron algún mensajero o algo para que llegara a ayudarlos a los Númenoreans? Algo, güey. Algo, cabrón. Hay como que una escasez de elfos, güey. Porque lo que ya ves es que también está Elrond, que también está haciendo todo él solo, güey. Entonces, no sé si contrataron de que muchos extras para todo lo demás. Y, ay, güey, se nos olvidó contratar elfos porque no hay ni un perro elfo. O sea, que nada más pusieron a los importantes. A los principios. Ah, bueno, algo importante que sí pasó hablando de elfos, si es que haces de elfos. Que habla de su esposo. De su esposo de... ¿Qué lejón? Del cabrón. Ajá. ¿Qué lejón? No me acuerdo si... Pero lo que yo no entendí es que ella dice que ya no lo volvió a ver y que se murió. No, ella dice que se murió. Nada más dice que ya no volvió. Ya no lo volvió a ver. Bueno. Eso pasa... Ellos nunca se separaron, güey. Más que una sola ocasión. Este... Él pasó en la primera edad. Ajá. Y... Bueno. Él sale en las películas, güey. Este... El esposo de... De Galadriel. Este... Entonces... Chido, güey. Por tu guiño, guiño a que... Este... Lo nombraste, güey. Pero... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué me lo cambias tan cabrón, güey? Además es un personaje... Bastante importante, güey. Como para que nada más haya sido nombrado así nomás, güey. Sí, o sea... ¿Te acuerdas que yo te platicaba que... Hay varios personajes que son importantes y los han dejado de lado. Que a lo mejor... Ojalá, güey. Y si seguimos viendo la serie, güey. En las siguientes temporadas... Los traigan, güey. Pero no es suficiente yo creo que para los... Que somos fans, güey. Nada más nombrarlos y que luego que te lo cambien tan cabrón. Digo, agradezco el guiño, güey. De que lo... Pero ¿por qué cambiar, güey? Eh... Porque ellos siempre estuvieron juntos, güey. Y aquí... Te dicen, no, pues nos separamos y la verdad. O sea... Es el pedo de estar mezclando... Edades y... Pues es como decir, me imagino así. Missing in action for a little bit. Y luego vuelve heroico. De hecho, es lo que... Te van a entender, güey. No sé si así pasó en los libros. No, no... Eh... No. No leo. Por eso, si se muere mi hijo, me voy a canojar. Así como el endil. Este... Pues no sé. Pero tío, la cuestión de los derechos. Tal vez no los compraron. Bueno, que no hayamos quedado en una cosa, güey. Que yo tengo la razón y tú no. Que yo tengo la razón y tú no. Ah, sí. Entonces sí que... Entonces sí estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo. Así es. Eh... Pues ya para cerrar con la historia de estos güeyes... Pues digo, quedan la promesa de que van a volver y van a pelear juntitos. Y luego, mágicamente, se dan cuenta que Halbron está vivo. Con una pincherida bien cabrona. Y de que... Ah, necesita medicina délfica. Vamos a cabalgar. Y de que... Güey. Y se van cabalando. Y se van cabalgando, pero a toda máquina. Y es como que... Güey. A mí me operaron del apéndice y así chingo, güey. Y me operaron... Ni siquiera así con cirugía que te abren. Me operaron con las nuevas que son pistolitas láser. Y te destruyen el apéndice. Que es este... ¿Cómo se llama? La... La paroscopía. La paroscopía. Que te ponen subito y le disparan y se muere el apéndice. Güey. Se supone que es operación así que bien pedorra. Así como que... Rutinaria. No sé que no me entiendes. Dejan tres puntitos y ya. Y ya, chingada de madre. Y sí. Al otro día creo que de que ya, señor, váyase. No, me estoy muriendo, güey. Iba en el carro y que... Bajé por el elevador. Iba en el carro con mamá. Y nada más así que los bachecitos y esas madres... Y yo... Y este cabrón así que... Con medio estómago abierto y cabalgando. Eh, no mames que... Pero el esauron, güey. Güey, pues... Pues sí. A menos de que es el otro sauron-sauron. El pelón. El sauron-pelón. Otro de los saurons. Pero en sauron 1... Se va cabalgando en búsqueda de medicina élfica. Así que es... Sauron 1, elfo 0, güey. No, güey. Que nuestro sauron 1 y original... Pues se va cabalgando en búsqueda de medicina élfica. A ver si llega. La verdad es que... Yo que sí. Porque el vato se ve bastante fuerte para estarse muriendo, güey. Un hechicero lo va a hacer. Un hechicero va a hacer que llegue... Por su medicina. Güey. Y es como esta... Arwen cuando lleva a... A Frodo. Que el güey se va muriendo. Y se lo lleva de que... No, es que eso no seca en tantas leguas. Es como una semana de camino. Y así, güey, llegó ya a pinche Rivendell, güey. Pero... Ella puede hacer lo que quiera. Porque yo no sabía. Galadriel es más poderosa, güey. Ah, pero... Yo no sabía. Yo no sé. Es más, incluso con lo que me dijiste lo voy a obviar. Y lo voy a seguir criticando. Pero viste las películas y te gustaban las películas. Sí. Y Arwen es más verga. Es más bonita. Por eso es más verga. Ya dijimos aquí. Aquí gana la sexualidad, la... La... O sea, había parte... La... Bueno, sí, eso. Entre más bonita eres, más chingón. Este... Y ahí se acaba la historia de... Es que doy gris, güey. Te voy a sacar la historia de los... De los... Númenorianos. Y humanos. O sea, a ver, güey. Y los sureños. Númenorianos y sureños. Qué pata, güey. Es de que... No, güey. Los númenorianos siempre decimos... Está bien verga. Así que las armaduras... Y que los barcos... Y que todo el pedo, güey. Y que tengas este pinche pedacito... Este... En esta ocasión... Los númenorianos es lo... Qué triste, güey. Que ayer los alabamos. Bueno, ayer no. Pero el episodio pasado los alabamos. De que... Ah, no mames. Que bien verga. Que la pelea y los chingazos. Y resultaron ser... Y... No. No, güey. El pedo es... En este episodio... Habiendo pelosos, güey. Sea lo más pinche, güey. Del episodio, güey. La participación de los humanos... De los númenorianos y... Todo esto. Es que... Este lado, güey. De la historia, güey. Para defender a los númenorianos... A los pelosos... O sea, del númenor, güey. A los pelosos... No les pasó nada, güey. Si a los pelosos les quitas el extraño... Y al Sauron 4... No hay nada, güey. Es otra pinche historia... Sin puto sentido, güey. Pero el extraño y Sauron 4, güey. Lo levanta, güey. Estamos... Estamos de acuerdo en que... Con lo... Con... La... Como... Otras como maradona, güey. Ya deja de estar finalando esas mamás. Es el café, güey. Me pone frío el cerebro. Este... Ah. Ya bien locote, güey. Está mal. El... El extraño... Con esta teoría... Que me acabo de ocurrir, güey. Que, bueno. Está como que un poco... Obvia, güey. O estamos como que... Obviando, güey. De que... Ah, pues es que la naturaleza... Y esa pedazo. Me parece más interesante, güey. Como que... Que vaya tomando... Como que forma el inicio, güey. De un... Radagast. En la Tierra Media. Que lo que les pasó ahorita a los no menorianos, güey. De... De todas las incongruencias que vimos, güey. De que... Güey. Si son cuatro o cinco casitas, güey. Y hay escombro de veinte casas, güey. Es decir... Verga, güey. Pues... Ponme mejor, güey. Los inicios de Radagast. Bueno. No sabemos si es Radagast. Bueno. Un probable... Bueno. De que es... De que es un cabrón, güey. Sí. De chingón, güey. Es un chingón. Es un chingón. Si es Radagast. Si es Gandalf, güey. Si es Sauron. Me interesa más ver su historia, güey. Que... Cómo se abrieron estos... Estos pendejos, güey. Como yo no me estoy haciendo pajas mentales con el extraño... Me vale tres kilos de poronga. Porque el chile su... Este episodio estuvo bien X para el extraño también. O sea, sí. Sí entiendo de que, güey. Tú le quieres dar el sentido. Quieres que te llame la atención. Pero ¿por qué chingos? ¿Por qué yo tengo que buscar un sentido a la historia, güey? La historia debería darme el sentido a mí, güey. La historia debería decirme... Güey. Fíjate que este vato es la chingonada. Y ponle atención, güey. Yo no tengo por qué buscar eso, güey. Yo no tengo por qué estar ideando qué va a pasar con él. Con el personaje. Para yo decir... Uy, no mames. Quiero saber más de él. No, güey. El episodio tiene que darme eso a mí, güey. El episodio tiene que decirme... Güey, ponme atención, güey. ¿Por qué chingos tengo que estar buscando por textos? Estoy de acuerdo, güey. Estoy de acuerdo contigo. Ajá. O sea... Es... Vaya, güey. Estoy de acuerdo en lo que dice de pajas mentales y la chingada, güey. Porque lo están propiciando. Porque no te están dando... A ver, son siete episodios y no tenemos un culo de información de ese güey. Ajá. Aparte, güey. Ni de los pelosos, güey. Pero eso me vale verga. No, yo sé que... O sea, nos vale verga, güey. Ya sé que como... El pedo de los pelosos, güey. Es... ¿Qué van a ser? No, no. El link. Sí, el Sauron 4. O sea, la güera que parecía güero al principio, güey. Brilli. Con sus otros... No sabemos ni cómo se llaman, güey. Ajá, no sabemos. No están ni en los libros, ni en los juegos, ni en las películas, ni en... No, me ha salido yo creo que en la mente del pelón dueño. Chazán. Es como que... Chupas. Chazán. No, dije chazán. Este... Es como que... Ay, güey. Vamos a poner tres loquillos ahí, güey. Loquillas. Loquillas. No, creo que son los loquillos. Bueno, loquillas. No sé. No voy a asumir su género. Neta que no, güey. Porque... Porque... O sea, bien extraños, güey. Este... Digo, es... O sea, son siete episodios. Probablemente ahora en el octavo nos den algo de esos güeyes. Pero yo creo que lo van a dejar hasta la siguiente temporada, güey. O sea, yo creo que ellos van a hacer el plot twist. Como dijimos, en el último episodio nos tienen que dar un plot twist y un cliffhanger. Yo creo que ellos van a hacer el plot twist porque la historia va a girar ahora alrededor de ellos en lugar de que gire alrededor de Galadriel. Sí, porque como los Númenorianos regresaron... Ajá, pues es como que en lo que va... En lo que va... Aunque esa puede ser la parte, güey. En la que el Alpharathon hace su mutín, güey. No sé, ahora como el Endil se cagó, no sé si el Endil vaya a generar el mutín. Yo creo que... O ellos dos ahora. Yo creo que no, güey. Porque teóricamente, güey, cuando viene la destrucción de Númenor, este... El Endil y su familia ya había zarpado de Númenor. Por eso estos güeyes son los que llegan a la Tierra Media. Este... Entonces tal vez el Endil va a desertar de Númenor, de que mataron a mi hijo y ya no quiero nada. No, porque viajan juntos. O sea, Isildur... Y Isildur y el Endil. Y el Endil. Y el carnal. Y la hermana es inventada. Sí, ella puede o no viajar. Pues sí. No afectaría la historia original. La original. Este... Y se llevan las siete palandirs. Las esféritas. Ah, sí. Sí, sí. Las esferitas de Númenor. Que originalmente están en Númenor y después llegan a la Tierra Media por estos güeyes. Vamos a ver qué dice el episodio 8. Pero pues nos estamos adelantando un chingo con eso. Tío, pues ahora vamos a hablar de los pelosos. Pero es que también fue bien poquito, güey. Ahí lo único relevante es el extraño. Nuestro Sauron 2. Bueno, el extraño. Sí, lo que dijimos de que se ven como que unos indicios de que tal vez pueda ser el Mayan llamado Radagast. Porque pues si llegan los pelosos está como que quemado el lugarcito donde iban a llegar. Este güey les habla a los árboles. Y al otro día, mágicamente, todos los árboles están llenos de vida. Y todos felices y con tenis. Y luego llega nuestro Sauron número 4. Estos. Sauron. Sauron. Es un nombre. No tiene género. Pero sí, estos personajes. Extraños. Extraños. Que está chido porque la morrilla esta, la alga Nori. Como que le quiere tirar paro al extraño de que no, güey, se fue para allá. Y luego, mágicamente, están trasecados a la larga. Este, y luego llega el jefe de que no te le acerques. Y de que el Sauron 4 de que le apague el fueguito. Bien culero, güey, porque sin decir nada, güey, ni nada. Pum, prende el campamento de los pelosos. Órale, perros, porque se los chingues. Puñetas. Ni creían que me emocionara. Pero, este... Güey, yo sí dije, ay, se van a morir con madre y no van a salir. Pero no. Y... Pues ya, nada más, es su aparición. Les queman el campamento. Nori nuevamente está enamorada al extraño. Y dice, no, es que pues yo tengo que tirar el disparo. Y todos dicen, pues sabes qué, pues el chile, el vato sí se ve como que sí es bueno. Ahora ya vimos que hay un malo. Y tu compa no nos había hecho creer que es malo. Entonces, si hay un malo, este güey tiene que ser el bueno. Y de que, bueno, pues vamos a buscar. Y porque les ayudó, güey, con comida, que estaban batallando y todo el pedo, güey. Que al final valió verga porque se los quemaron. Sí, pero pues... Si regresa, güey, ahora puede traer más manzanas. Y pues ya se van a buscar. Manzanas, güey, y sus canelas y se van a un embarco. Ah, eso es de la trasera. Sus manzanitas y su canela. Sus manzanitas. Se van a números, güey, la verdad. Y ya prácticamente eso pasó. O sea, están requebados. Sí, y se van a buscar al... Al extraño. No, 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 qué verga, güey. Al extraño, güey, el hombre meteorito, güey. Sí. Y ahora resulta que sí todos lo quieren, güey. Porque al principio es como que, no, no. Como ahora ya hay un malo. Más bien como que ya vieron que el vato les puede resolver la vida, güey. Aparte. Dándoles la comida y todo el pedo, las manzanitas y la canela, güey. Para que nos movemos si este güey tiene poderes. Desde que ahora quiero naranjas. Sí. Cambio el árbol a naranjas. Cosa que no puede ser, decir, maricol. No. Él nada más puede llorar. Él nada más puede manzanas y canela. Nada más puede llorar y quedarse con el chile adentro. Va a estar muy bueno el episodio de House que vamos a platicar. Sí. Ahí vemos unos pequeños adelantos que se ven sabrosones. Hablando de dejárseles adentro. ¿Y ya? Y ya, van a buscarlo, güey. Pero ahora sí va la pretura líder. El líder preturita. Ajá. La jefa. La jefa. La nori y la mejor amiga. La mejor amiga. La no nori. La que no es nori. De las dos que siempre están ahí. Y ya, eso es la historia de los pelosos. Y ya, eso fue los pelosos, güey. Tan relevante como... Así de interesante. Pero lo que sí se puso interesante son los enanos. Esos nunca decepcionan, güey. Jamás. Y Elrón. O sea, yo creo que Elrón me está ganando, güey. Elrón me está ganando, güey. A mí no, pero los enanos, mira qué chingón. Pero, bueno, ok, sí, sí, tienes razón. Elrón con los enanos me está ganando. Sí. No Elrón con los elfos. Elrón, Elrón no, pero Elrón con los enanos está chido. Elrón, sí, porque es el que le da un poco de sentido a toda la trama, a todo el drama, al trama. Es el que le pone la canela a las manzanitas enanas. De las enanas. Sí. Sí, eso se pone sabroso. Vemos así, de lo primero que nos presentan es que Elrón está dando las rodillas. Está pidiendo favor a Durin III, de que voy a tirarme paro, güey. Necesito el chile de este pinche metal porque, pues, es... No sé qué sea, pero lo necesito para vivir. Y dice, si me das mitril, te doy cinco décadas. No, eran como 500 años, viejo. Siglos, sí, cinco siglos de comida, de joyas, de riquezas. Te doy todo, güey, te las doy, güey. Por cinco siglos te las doy, güey. Y todos de que, uuuh... No me alcanza la vida, güey. Incluso los guardias de que, pues, si es que puede cumplir su promesa. Y el vato de, eh, güey, yo lo que prometo... Soy medio elfo, güey. No un elfo completo. Lo que prometo, sí le digo. Y el vato de que, ah, pues, está con madre. Pero no. Está chido tu coto, güey. Está con madre, qué chingón, güey. Qué bonitas las joyas. Pero no. Ya que te arrodillaste, qué bonitas las joyas. Qué bonitas las joyas, pero al chile no. Y sí le dice, tiene sentido. Luego, y al final vemos por qué tiene sentido. Pero el vato dice que es que no voy a arriesgar toda la ciudad. No voy a arriesgar a todos los enanos. Para acabar en la oscuridad. ¿Cómo le dice? Como, eh, tanteando las sombras. Eh, nada más por saludarte a ti, güey. A ti, güey, me da el espito, güey. Ajá. Y es que en cierto punto tiene razón, güey. Porque él dice, a ver, güey. El momento de los elfos. Ya. Ya, ya, ya es. O sea, eh, ya están queriendo largar su vida. Ahora, como los numenoreanos, güey. Como, como dice, que dice un cheat death. Ajá. Que es algo que, que usamos mucho en WoW. Ajá, ajá, ajá. Sí. ¿Tienen cheat death? Fingir muerte. Ajá. En español, güey. Sí. Eh, sí, que lo hacen, por ejemplo, los arqueos. O sea, finge muerte, güey. Hacen como que se mueren y ya. Eh, ahora, la vida de los elfos no está terminada, güey. Porque ellos siempre tienen la opción de regresar a Valinor, güey. Ajá. Eh, morgo. Ándale. Iba a decir morqueta, pero eso sí. Eh, moqueta, güey. Morqueta. Morqueta. Del, del, ¿cómo se llamaba? Eh, es de WoW, pero. Sí, güey. Eh, bueno. Eh, ¿qué te digo? Volvemos a las incongruencias, güey. Se supone que este quiere bimbo. Ajá. Ya no siente el mal y la chingada. Después nos dijeron en el episodio pasado que sí. Que, que ya nos llegan al árbol y todo. Sí, porque el arbolito está, Venom se está llenando el árbol. Ajá. Entonces, eh, más bien como Karnesh. No, sí es Venom. Sí, es Venom, sí. Porque es más negrito. Es una negración. Ajá, y dije, tritura, perdón. Pero no es un, no es un ser humano, entonces podemos decir negro. Ah, bueno. Pero es vida, porque es un árbol. No, pero el árbol, el árbol es güerito, güey. El simbionte es el negro, güey. Ah, ¿el sirviente? Eh, X, X, simbionte. Es lo mismo, ¿no? No. Bueno. Eh, entonces, ¿por qué estar mandando elfos de regreso, güey? A Valinor, güey, si los ocupas aquí, güey. Esa es una. Porque se lo ganaron, acuérdate que aquí van a Valinor porque se lo ganan. Bueno, aquí porque se lo ganan, güey. Eh, entonces, te digo, son como que incongruencias, güey. Porque, a ver, güey. Es como en la tercera edad, bueno, la cuarta edad, entre tercera y cuarta edad, ya es la era del hombre y el hombre básicamente es el que acabó con Sauron. Bueno, y con los hobbits. Pero ya es la era del hombre y es cuando los elfos regresan a Valinor. Todos, con excepción de algunos que se quedaron. Eh, y aquí te quieren adelantar todo ese pedo que no pueden, güey, porque... Porque ya todos sabemos. Porque, pues, el señor de los anillos, vaya, el hobbit, también, güey. Este... Entonces, aquí como te están adelantando todo ese pedo, inclusive lo del Balrog. Que no han sacado Mithril y ya van a sacar el Balrog. Bueno, es que ese fue el cliffhanger de este episodio. Sí. Eh, ahorita platicamos de ese, güey. Eh, si la era del hombre o del elfo, pues, ya tiene que terminar. Güey, así es la vida, cabrón. Y es lo que quiere decir Durin, güey. Durin tercero, sí. Es, güey, y además no es como que Durin cuarto, güey, vaya a durar más, güey, que Elrond, güey. O sea, Elrond es básicamente inmortal, entonces, nada más está triste porque no lo va a ver, güey. Pero más bien... Güey, no lo viste por 20 años, güey. ¿Y ahora por qué, chingados, te enamoraste otra vez de tu mejor amigo, güey? No sé. O sea, ya se brincó tu boda, güey. Tu boda, el nacimiento de tus hijos, güey. Y ahora, ay no, así se me va a morir mi compi. Güey, tienes 20 años sin verlo, güey. Ajá. Puedes durar ya lo que te quede vida, güey. Eh... Y bueno. Entonces, te digo, Durin, pues, en cierto punto tiene razón. El rey tiene razón. Ajá. Pero por otro lado, también Durin IV, güey. O sea, el hijo, Elrond y todos. Porque qué raza es más poderosa que los elfos para poder lidiar una batalla contra un Mayan. Eh... Contra Mayan. Y aún así se la pelaron, güey. O sea, este... Gandalf no podía solo, güey. Ajá. Contra Sauron. Saruman en su momento, eh... Pues tampoco podía. Eh... Radagad menos, güey. Porque es como que... Es el más pacífico, güey. El que menos le mueve. Placanieves. Ajá. Es como que el... El que menos le mueve para los chingazos, güey. Entonces, un Mayan solo no puede, güey. Pero los elfos, que siempre fueron como que los soldados de los Valar. Ajá. De los dioses, sí. Eh... Pues sí, sí pueden. Sí, pues ya una armada, pues sí. Obviamente un perro elfo no, ¿verdad? Uno solito no, pero la armada de los elfos sí. Sí, entonces... Eh... Digo, yo por ese lado diría... Si ves a futuro, si ves a la vida y al mundo global, en lugar de ver nada más a tu raza... Es que es como se dice, depende del cristal con que se mide. Ah. Dice, mire, o sea, Durin lo ve como por su pueblo. Dice... Durin Tercero. Durin Tercero lo ve por su pueblo. Su pueblo, su raza, que no es mi pedo. O sea, no es... Dice, una, una, no es mi pedo. Dos, estás consciente de todo lo que voy a arriesgar y voy a arriesgar a mi gente, güey, para ir a buscar el Mitril para salvarte a ti, güey. Güey, si a lo mejor este güey había dicho, güey, nosotros venimos y a escarbar, tú no tienes que hacer nada, güey. Es como que lo puedo considerar, güey. Pero pues ya vimos que la montaña tiembla, entonces, y que muestra hasta abajo, pues, ¿qué le va a pasar a los cimientos? Bla, bla, bla. Entonces... Ellos son los mejores, los que saben qué pedo. Exactamente, entonces, tío, por ese lado tiene la razón. Ajá. Pero por el lado de los elfos, que si nos ponemos como nosotros del lado de los humanos, es como que, güey, es que mi raza va a morir y yo ocupo ese pedo, güey. Entonces, yo también tengo razón, güey. Los enanos también morirían. ¿Pero los enanos por qué morirían? Morirían. Pues porque Sauran le va a cargar la verga a todo el mundo, a Raquel y todo aquel. Sí, pero es como que, a ver, güey, tantas generaciones de nosotros pueden vivir, güey. Ah, me los chingo ahorita, todos nos morimos ahorita, güey, o dejo que vivan varias generaciones para adelante, güey. Sí, sí, sí. Como que, bueno, esa decisión la va a tener que tomar el rey que esté en torno. El que esté en torno. Entonces, te digo, los elfos ocupan ese pedo, güey, mi gente está muriendo, o se puede morir, güey. Por lo menos la estancia, güey, aquí en la Tierra Media, güey, puede terminar. Pero digamos que mi gente se va a morir. Pues también ellos tienen razón, güey, por querer salvar a su gente, güey. Nada más que es como, o sea, lo que ellos ocupan está en el territorio, en la casa de otra persona y pues ya está cabrón. O sea, ya te estás metiendo con otras personas, güey. Ajá, y aparte, digo, como le dijimos, es una lucha contra el mal que, para empezar, ellos decidieron tomar. Es como un Estados Unidos, güey. O sea, ¿por qué chingos tienes que ser el policía mundial, güey? O sea, ¿tú decidiste o ponle tú que los Valar te encomendaron que tu pueblo luchara contra el mal? Porque no es como que lo necesiten. Ya dijimos, ellos fácilmente se pueden regresar a Valinor y chingos a su madre, güey. Entonces, es como que ellos están decidiendo tomar el rol de policía mundial, de voy a derrotar a Sauron y vamos a hacer que todo el mundo sea feliz para poder regresar. Ah, bueno, tú lo estás decidiendo, güey. Si ahora necesitas el mitril porque se te acabó el tiempo. La luz. Ajá, o por whatever razón. Bueno, ya es otro pedo, pero a fin de cuentas, pues, es tu decisión. Fácilmente te puede regresar a Valinor y ya. Pero, pues, digo, es parte del guión, ya lo conocemos. Es lo que nos da ahí un poco de vida, un poco de salseo. Y, pues, tiene que seguir. Durin, no sé, o sea, yo lo veo, Durin Cuarto, veo que lo hace más como que, ah, pues, es que mi compa y que se va a morir. Y también que la esposa como que, no sé, la esposa es por chingados. ¿Sabes qué? Me llamó la atención, güey, en la plática esa que tienen ellos de que es que mi papá y la chingada. La ambición de los enanos. Que por más buenas gentes que sean, güey, los enanos siempre se han caracterizado por ser ambiciosos, güey. Por las piedras y todo eso. Lo vemos en el COVID. Este, y como ella le dice, esto puede ser nuestra riqueza, güey. Este pedo es nuestro, güey. De que en algún momento todo esto va a ser tuyo y mío. Ajá. Y, 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 pero le ves la mirada de ella de, de ambición, güey. Ajá, sí, sí. Este, y él también se queda como que sí, sí, va a ser nuestro este pedo y la chingada. Sí, como que no necesariamente billete, pero es como que, ah, me van a recordar de que yo fui el que extraje el mitril. Y yo fui el que ayudó a los elfos. O algo por el estilo. Es una ambición, no sé, qué, no sé si hay reconocimiento o qué, pero... Yo sí vi a ella como que, eh, endulzándole la píldora, güey. De, de poder, güey. De riqueza, güey. De ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Eh, porque siempre la vimos a ella con su cara de buena gente, güey. O sea, cara de como de enojadilla. O sea, tiene como que el sello fuerte. Tiene carácter. Ajá. Pero buena gente, buena chona. Y aquí se la sentí como más manipuladora, güey. O sea, no que ella sea una manipuladora, sino que en este caso en específico, en este pequeño diálogo, en ese diálogo en específico, se vio el manipuleo, güey, que le dio al, al, al During, güey. Sí. Este, eh, me gustó por los matices que te das de, de los enanos aquí, güey. Eh, ella y, y cómo pueden los enanos en un momento dado, porque así es la historia, los enanos solo son los que se llevan a la quiebra, a la ruina, güey. Sí. Ellos escarbando, demás, y la chinga, su ambición, por las joyas, su afición, por las joyas, por las piedras y todo ese pedo. Ellos, o sea, los causantes de todo su, su mal, güey, realmente es ellos, son ellos mismos, güey. Y vemos cómo pueden ser tan buenas gentes y de buen corazón, güey. Eh, pero ese pedo que ellos, ese chip, ellos tienen un chip, güey, que los lleva a, a, a eso. La ambición y la avaricia. La ambición y a la avaricia, güey. Eh, entonces te digo, me gustó, güey. Cómo podemos ver eso de que, güey, es que ellos pueden darlo todo por un amigo como él, Ron. Eh, pero a la vez, güey, es como que, eres mi compa, te quiero un chingo, puedo dar la vida por ti, güey. Pero esa joya, güey. Uh. Eh, güey, pero no es así de, sí, güey, pero es que esa joyita, güey, se ve bien verga, güey, o sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces me gustó mucho esa escena en particular por eso que nos muestra, güey. Eh. De hecho, es de lo poquito que pasó. No, ya vemos que el Mithril sí rescata la hoja. Sí. Y ahí es cuando dice el vato, ah, pues este güey sí tiene razón, o sea, el Mithril sí tiene poderes curativos para estos güeyes. Uh-huh. Y van a más Durin IV y el Ron a... A pepenar. A pepenar. Y luego ya vemos de que dicen, uy, no mames, mira, que es un chingo. Ah, uno que no es minero, dices, ay, güey, pues son como que unas rayitas ahí. Ah, tiritas. Supongo que así es, no sé, no conozco, no soy minero, no estoy atrapado a... Ah, no es cierto. Pero pues sí se ve que las tiritas, que las venas de Mithril sí corren de que es súper, súper hasta abajo. Las venitas de la montaña. Según yo sí se les dice. Porque una mena es cuando está como que todo el complejo y una vena es donde... ¿Una vena? Ajá. Eh, pues sí, vemos que es un chingo. Y justamente cuando vemos que es un chingo, tarán, llega el rey otra vez. Eh, ¿qué nos estamos queriendo, cabrón? Cabrón, cabrón, te dije que no, güey, sáquenme este pinche elfo a la chingada. Y luego se avienta una plática meramente sin sentido. De que no, es que cuando tu mamá y que naciste, y naciste desfectuoso. Y de que, de que cuidar. Y es que, güey, me valen tres kilos de chingada madre, ¿por qué estoy escuchando esto? Sí, y el Durin le cambia así. Bueno, pero es que mi compa, güey, se va a morir. Ah, que no me estás escuchando, chingada madre, güey. Pues es que si me dieron la pinche plática así aburrida y sin sentido, yo tampoco lo escucharía, güey. Y al final se avienta Durin Cuarto un comentario de que es que Elron es como si mi jefa... Como mi hermano, güey. Ajá, como si mi jefa lo hubiera parido, es como mi hermano. Y ese está haciendo este güey. Así que nada, te pades de riel. Y no lo deshereda, pero lo deshereda. Porque le quita el collarcito que veíamos que traía siempre. Se lo quita y le dice, déjalo, ya no eres, ya no es para ti, ya no eres digno. Y es como que, entonces es como que el collar del príncipe, es como que el collar del heredero, qué chingado significa. Ay, sí, no lo sé. Pero pues a lo que me da a entender es como que lo deshereda. Porque luego ya le dice de que su esposa, de que güey, pues es que todo este pedo va a ser tuyo, no va a ser de tu carnal. Ni siquiera sabe que tiene un carnal. Y... ¿El de Elron o qué? No, el carnal de a de veras. Ajá. Y pues ya, después de que lo deshereda, ya se ve que el rey vuelve como que a la... Donde habían visto todo el mithril. Ahí entra la hoja de que qué pichas mamadas son estas. Y casualmente cae en... En el fondo, fondo, fondo del piso. Y despierta a nuestro Balrog. Que justamente yo creo que... No el de Street Fighter, sino el Balrog y los Balrogs. Que es el ching, el que se pelea contra Gandalf. Contra Gandalf. Ajá, no sé si era lo que temía Durin III. Su peor miedo se hizo realidad. Porque a fin de cuentas sí lo despertaron. Y se me hizo chido como que era la animación del Balrog. Me pareció buena animación. Sí, pues lo habíamos visto en el episodio anterior. Pero más como que en segundo plano, más 2D. Pero me gustó que es muy similar a... Al que conocemos. A las películas. Al final de cuentas, como decimos siempre, esta es una serie un poquito más enfocada para los fans de las películas. Sí. Porque hay mucha referencia a las películas. O que te resuelven cosas como si hubieran sido de las películas. O que crees que pudieron haber pasado en las películas. Ajá, sí. Es un relleno, por así decirlo. Un relleno de las películas. Ajá. Y ya. Y ese es el final del cliphanger de que el Balrog, entonces... Y luego ya nada más al último vemos a los 50.000 orcos que renacieron. Al... Traicionero. Es que no he encontrado otra palabra. Al traicionero de Balrog. De que... Ajá. De que, ah, sí. ¿Cómo le va a llamar a esta... De que el nuevo rey de Southlands? Y a dar de que, no, ya no se llama así. Porque esa tierra ya no existe. Y te lo ponen con letritas. Mordor. Y todos empiezan a gritar de que sí, que Adar. Y como que le vamos a llamar Adar. El vato empieza, güey. Adar, 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 Adar. No, se va a llamar Mordor. Sí, te ponen ya el mapa. Y de que Southlands se desaparece y aparece Mordor. Y fue como que... Ya lo sabía, pero... Exactamente, güey. Sí. Y ahí se acaba. Y se acaba el episodio. Ajá. Hablamos un chingo. Yo sé que hablamos un chingo. A pesar de que dijimos que no pasó nada. Pero es que es relevante en sí... Lo del extraño. Sus poderes. Que te confirman el Mordor. Ajá. Y toda... Porque es toda, toda la pequeña trama de los enanos. Pero el balro. Pero es que me pareció bien lo del Durin contra Durin. Ajá, pero no es relevante. Para la trama, ¿no? Nada más el balro. Sí, porque... Es relevante que descubrieran chingas o el mitre. Al final, Durin cuarto es el que va a dar camino a... Que se pueda extraer el mitre y todo el pedo. O sea, ya lo sabíamos. Sí. Por los libros y las películas. No es relevante. Para la serie esta, sí, güey. Bueno, para las que no... Nada, no es que... O sea, si viste las películas... Ahí te lo nombran, güey. Sí. Entonces no es relevante. Para la serie, sí, güey. Es como decirlo de que... Ah, es que es relevante que Isildur se perdió. No, güey. Ya sabemos que Isildur le va a tener que mochar los dedos a Sauron, güey. No es relevante. Entonces... No hay nada. Se lo pueden saltar. Nada más se inmoló Leina y... Y ni siquiera hay como que animaciones tan chingonas, güey. O sea, todo lo de los Númenorianos es muy natural. La... Casi, casi es un filtro, güey. La fotografía está chida. O sea, el paisaje donde lo grabaron sí está muy verga. Incluso donde están de que ya arriba con la reina de Lendil y que llega Galadriel y Bronwyn. Está muy verga las tomas. Y está chido que sea natural. Pero pues no hay animaciones. No hay nada. Nada más paisaje. Está bonita la fotografía. De los Pelosos... Es que los Pelosos siempre tienen una... Más de lo mismo. Ambientación muy bonita. Más de lo mismo. Pero... Fuera de ahí, güey... Pues no. Ya lo saben. Se lo pueden saltar. Y... De los Enanos no vimos gran cosa. No. Ahí más bien fue... Ahí se concentró el drama del episodio, güey. La historia del episodio, más bien. Ahí se concentró. Entonces ni siquiera como que animaciones interesantes. Sí, no es... Digo... Calificación, Ror. Hijo de su pinche madre. Digo, ya continuando con eso. Yo creo que sí le doy un 3. ¿Un 3? Y porque me gustó el balro. Verga, fuiste bien benevolente, güey. Digo, porque me gustó el balro, güey. Y ya. No hay nada. A ver, es la calificación más baja que has dado en toda tu historia, güey. Sí. Porque no vale vergas. Es que no tiene sentido este episodio. No hay nada que rascarle, güey. O sea, estuvo más pedorro que los otros dos de relleno. Sí, incluso más. Yo creo que los otros dos tenían como que algún efectillo más interesante. Númenor. Porque no hay nada, güey. No hay nada de nada. Verga, güey. Y yo soy el que siempre da calificaciones bajas, güey. ¿Pues cuánto le ibas a dar? Yo le iba a dar 3. Está. Pero. Este. Yo le voy a dar un... A la verga, güey. Es que... Es tan malo. Es tan malo que uno no está acostumbrado a calificarse. Pero es que me gustó mucho lo de los enanos, güey. O sea, la trama de los enanos. El que... La tensión que se siente entre los enanos con el Ron. O sea... O sea, los Durins, el Ron y... O sea, todo ese triángulo lisa y... Disa. Disa, perdón. Esos cuatro, güey. Hacen muy buena combinación. Y en este episodio se llevan obviamente todo el episodio, güey. Porque es lo único interesante que hay. Y yo por eso... Por ellos, güey. No por lo demás del episodio, güey. Yo le voy a dar un 4. A esa trama, güey. Un 4 de esa trama por... Pero el episodio no vale verga, güey. O sea... O sea, le doy un 4 porque está esa trama, güey. Si me explico. O sea... Creo que es muy buena, güey. Sobre todo lo que vimos entre los Durins. Y Durin y su esposa. Lo que te platico ahorita de lo de la ambición y todo ese pedo. Cómo se veía el manipuleo, todo el pedo. Creo que está muy chido, güey. Pero es lo único bueno e interesante que hay en el episodio. Y yo lo vi un 4 al episodio. Por eso, güey. Todo lo demás, güey. La neta, lo dijimos desde casi el principio del episodio. Se lo pueden brincar, güey. O sea, pueden adelantarle, güey. Incluso lo de los cenarios se lo pueden brincar. Sí, güey. O sea, si quieren ver algo el episodio, es lo mejor. Es lo único chido rescatable. Pero si les vale verga... Ni lo vean. Totalmente, güey. El episodio anterior sí está muy bien. Entonces, para que... Vuelvan a verlo. Sí. Vuelvan a ver el episodio 6. O, como les habíamos dicho la vez pasada, están las versiones extendidas en HBO, güey. Sí. Entonces, este de las dos trilogías originales. Creo que ya rescataron el doblaje de la Comarca del Anillo. De la Comarca. De la Comunidad del Anillo. De la Comunidad del Anillo. Sí, rescataron el doblaje original. Porque no estaba para las versiones extendidas. Nada más estaba en inglés. Ah, yo lo estaba viendo en inglés. Ajá. Pero rescataron el doblaje original. En versión extendida. Nada más para la primera. Ah, lo voy a volver a ver entonces. Sí. Sí, sí, sí. Pero sí. Sí, este... Entonces... A ver. Así como le hacen en Marvel y Star Wars y todo así. Las líneas temporales para ver esa... Primero empieza por esta película y termina con esta otra película. Aquí va a ser episodios. ¿Ves el 1 y el 2? ¿El 5 y el 6? No, ves el 1 y el 2. Porque vas a conocer los personajes y todo el pedo. ¿Te brincas? ¿Al 5 y el 6? ¿Al 5? ¿Y al 6? ¿Qué fue la anterior? Ajá. ¿Te brincas al 6? Porque el 5, ¿cuál es de que tampoco valen? No, el 3 y el 4 no valen, verdad. Ah, bueno. El 5 es como que... Creo que es donde vemos, no menos. Sí, cierto. Perdón. ¿Te brincas esos dos? Sí. ¿Este episodio no lo ves? Y ya te ahorraste fácil unas 4 horas. De pérdida de tu vida, güey. Sí. De tu tiempo, güey. Sí, te ahorraste 3 horas de vida. Y viste lo mejorcito. Ajá. Y este episodio, si no lo has visto y planeas verlo el fin de semana, vete de peda. Vete de peda. Diviarte, divertir, güey. Es una carnita asada, todo el pedo. Aquí es donde puedes aprovechar para decirle a tu vieja Netflix en Chill y se van al Chill. Porque no tienen sentido. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, pues, les recordamos que Comicram tiene todos los lunes outlet de cómics. Tiene un chingazo de cómics muy interesantes. Para que se den una vuelta en su Instagram, ahí es donde los publican. Igual en la página. Y en Facebook. También. El 29 de este mes, de octubre, van a tener el... ¿Un evento? ¿Cómo se llama el evento producción? ¿Treat o read? ¿Treat o read? Read. O sea, ¿truco o lee? O lee. Ajá. Va a haber unos cómics que van a estar también regalando. Van a tener unas bolsitas de dulces. A las primeras dos personas que vengan corriendo y digan, ¿Viene por parte de mi clan media? Sí hay. Sí hay. Les van a dar ahí un zape. Con dulces. Con dulces y cómics. Pueden traer sus huevos por si quieren... ¡Oja! ¡Ah! Voy a viajar, güey, la tienda. ¿Qué quieres si me viene, Mike? Si se atreven, ¿no? Venga por mis cómics. Si se atreven, güey. O sea, no sé, güey. No, no es cierto. No se atreven, güey. Pídenlos, por favor. Pídenlos, por favor, güey. No, sí, es un evento muy al estilo Free Comic Day. Probablemente vayan a tener películas también de Halloween y todo ese rollo. Entonces, ya saben, va a haber cómics gratis. No todos los cómics, es una... Una cantidad limitada. Aparte de la cantidad limitada, son cómics que las mandan a ellos precisamente para este evento. Bolsitos de dulces. ¿Qué más se diría? Nada más. Nada más. Si vienen disfrazados, nos dicen para curárnosla. ¡Ay! Ah, y este... A los que no alcanzan bolsitos de dulces, la clásica, les vamos a dar una naranja y unos cacahuates. Esos con cáscara, güey. Y producción de qué chingas. Yo no voy a comprar. No es cierto, eso no es cierto. Bueno. Cortesía de maricol. Maricol. Les van a matar canela. Y sus manzanitas y canela, güey. Este... A ese güey les está doliendo las orejas bien cabrón. No, pues es eso. Y la preventa de Spawn Cross Batman que cierra el 18. El 18. Esa directamente en línea o directamente aquí en sucursal. En sucursal. Qué profesional suena eso. Sí, güey. Uno que es jodido en otro caso. En local, güey. En local. Y pues bueno, banda, ya saben que nosotros, aparte de reventar, nos dedicamos a las producciones audiovisuales. Yo hago el audio. Maricol es el audiovisual. Sí, porque soy el guapo. Así es. Y yo nada más tengo la voz sabrosa. Uf. Pero juntos somos... Ah, no, verdad. Chingado. Sí. No, ya saben. Como quiera, cualquier detalle, cualquier idea que traigan en mente, por ahí, de hecho, no es un DM. Un DM. Para poder aclarar ideas, acentuar ideas. Y con mucho gusto, encantado de la vida. Sí, cualquier proyecto que quieran que vayamos aterrizando. Que tengan ahí comerciales, reels, redes sociales, voz en off. Todo, todo, todo lo que podemos hacer. Así es. Y... Todo lo de comerciales. Todo lo que es proyección audiovisual. Sí. Algún... O también puede haber, si alguien quiere una colaboración con mi clan media, también ya saben... Sí, ya vieron por ahí un par de colaboraciones que hemos tenido. Que hemos tenido. Y para que se queden al pendiente, ¿por qué vienen eventos? Mi clan media vuelve a los eventos. Exactamente. Probablemente. Falta que nos inviten. Estamos en eso. No voy a decir ahorita qué eventos... Digo, ya empezamos. Ya empezamos como dijimos al inicio del programa. Ya fuimos al Collector's Market. Ajá. Y pues por ahí ya se empezaron a mover las aguas para los eventos del fin de mes. Entonces, para que se queden al pendiente, probablemente... Probablemente sí estamos próximamente otra vez en festivales y conciertos. Para no nada más traer películas y series. Vamos a hablar otra vez de música. También traemos entre manos cosas de videojuegos. Entonces, vienen muchas más cositas para mi clan media. Y obviamente por ustedes, raza. Porque esto es para que nos divirtemos nosotros y los divirtamos ustedes. Y todos pasamos un rato bien chingón. Así es. Muy bien. Y pues, sin más dilación, sin más preámbulos, nuestro podcast ha terminado. Podemos ir a pistear en paz. Bye. Bye.